Ah, otro hermoso amanecer sin que tú estés usando estos tips que te voy a decir en Grounded, carajo. Perdón, estuvo un poco agresivo esa intro, jamás han jugado este hermoso juego y dicho hay unas cosas que a mí me encantaría hacer de maneras más eficientes. Pues, oh, sorpresa, sorpresa, muchas de esas cosas sí se pueden hacer de manera más eficiente. Entonces, en el día de hoy les mostraré 13 épicos pro tips para jugadores que apenas están empezando en Grounded para que todo se les haga más fácil y rápido. Como dije, es tips para principiantes. Hay tips en Grounded para personas de todo nivel de habilidad. Pero si ya empiezo a decirles pro tips contra jefes finales en el juego, pues no les va a servir de nada si apenas están empezando a jugar. Entonces, sin nada más que decir, comencemos. Ah, esperen, antes de comenzar vamos a ver de las personas que ven mis videos cuántas están suscritas. No he suscrito 80,7%. Eh, si me quieren hacer la persona más feliz de YouTube, suscríbanse, es gratis. Estos pro tips no tienen ningún orden en específico. Realmente solo puse cosas que a mí se me complicaban y que con varios videos de otros YouTubers o experiencia tuve que aprender. Entonces, ustedes disfrútenlos todos por igual. Empezando por lo básico, siempre que consigan un material nuevo que les deje analizar, háganlo. Van a ver que en cuanto agarren cosas que no habían descubierto antes, en el inventario les va a salir un signo de exclamación al lado de esas cosas. Eso significa que las pueden analizar en cualquier analizador de recursos en las estaciones de campo de todo el mapa. Esto se los digo porque muchas personas dicen que no tienen la receta de tal o de otra cosa cuando en realidad tienen todas las cosas sin analizar. Ese es el único problema. Más que nada, yo les recomendaría analizar pasto y hierba mala. Estos dos recursos que son prácticamente esenciales para cualquier... What the fuck? Eso salió volando, amigo. Son esenciales para cualquier tipo de construcción. Y que a mucha gente, por lo mismo de que se cargan en vez de tenerlos en el inventario, se les olvida analizar. Después de analizar una plancha de pasto y un tallo de hierba mala, se les van a desbloquear muchísimas recetas básicas para empezar a construir. Entonces, háganlo lo antes posible. Ahora, un protipo un poco más del lado de supervivencia, pero otra cosa que la mayoría de gente no hace, es craftearse una cantimplora lo antes posible. Y esto se los digo porque una de las cosas que más desesperantes son en Grounded cuando estás empezando es tener que tomar agua a cada 3 segundos. Entonces, en cuanto maten a su primer larva, háganselas. Como pueden ver, no cuestan casi nada de cosas. Y además, las cosas que te piden son súper sencillas de conseguir. Después, al igual que la sed, al inicio muchas personas tienen problemas con el hambre porque no sabes qué carajo comer. Entonces, muchas personas, como yo en mi primera vez, prefieren morir y reaparecer porque así toda su barrita de hambre se les va a llenar. Pero este problema, la verdad, se resuelve muy fácil. La comida más básica y seguramente la más eficiente de todo el jardín son estos honguitos que están alrededor de estos hongotes. Estos hay prácticamente por todo el jardín. Y como están viendo, los puedes comer o los puedes guardar en tu inventario para comer después. Estas cosas te curan 20 puntos de hambre. Del total, que son 100. Entonces, con 5 honguitos ya estás sin hambre a full. Ahora, si quieren comida que les deje más tiempo al estómago lleno, la verdad, yo sí les recomendaría que analizaran las cosas que les pide para hacer asadores. Hicieran uno y mataran a cualquier gorgojo o pulgón que encuentren. Estos animalitos que prácticamente no ponen nada de resistencia. Y yo diría que hasta los gorgojos son más fáciles de matar que los pulgones porque los pulgones corren demasiado. Pero, como un mini pro tip, si un pulgón se espanta de ustedes y se sube a una hoja de pasto, lo pueden bajar simplemente con sus puños al golpear el pasto. Y ya ustedes cachan la onda. Con esforzarse tantito para matar gorgojos o pulgones, van a ver que la mitad del día no van a tener nada de hambre. Después, cuarto pro tip. Al inicio, todo te hace demasiado daño. Entonces, a lo mejor te dan la pinta de que este juego está imposible. Pero la verdad es que las curas de Grounded están un poco confusas. Y mucha gente se tarda mucho en descubrir cuáles son las cheidas. De primeras, no hay nada tan épico e insano como las curitas. Esto va a ser súper útil porque ustedes dirán, te cura muy lentamente. Pero créanme que esa cura muy lentamente es mil veces mejor que suicidarte, volver a reaparecer, morir, volver a reaparecer. Y ustedes dirán, Fercho, pero yo necesito unas curas que sean instantáneas. Porque no tengo tiempo de esperar a que se me cure esa mierda si yo estoy en una épica misión de masacrar a todas las hormigas del campo. Bueno, eso es bastante sencillo. Otro error que muchas personas hacen es no construir, en general, todas las mesas que tienen propósito. Pero específicamente para las curas, la fuente de brebaje. Básicamente, si le picas a RB, te van saliendo todas las recetas que vas desbloqueando. Creo que analizando cosas. Pero en el modo estilo libre, van a ver que les va a pedir como recipiente base, lodo de larva. También lo consigues, al igual que para hacer la cantimplora, con las larvas que escarbas. Súper fácil de conseguir. En este modo libre, literalmente es tan fácil como poner tres mierdas que no ocupes. En mi caso, yo voy a poner estas tres partes de hormiga roja. Le picas a X para elaborar. Y se te crea compensación de trabaja. What the fuck? Oh, amigo. No me acordaba que esos eran los ingredientes para hacer algo que sí tenía receta. Ay, qué maldito fucking fail. Bueno, intentemos eso de nuevo, ¿no? Digamos que me sobran tres paredes de hongo. Entonces, las pongo, le pico a elaborar. Y me dan porquería cuestionable. Este batido, a lo mejor se ve que te va a envenenar y te vas a morir. Pero, todo lo contrario, esta cosa está chetadísima. Yo recomendaría que te los pusieras en tu mochila rápida. Y al tomarlos, te vas a dar cuenta que van a ser curas instantáneas, a diferencia de las curitas. Y pónganse a pensar, les costó una parte de larva que se consiguen excarbando y ya. Y tres cosas que les sobren. Literalmente puede ser cualquier objeto de los que hay en Grounded. Todos tus problemas de vida se van al carajo, amigo. Tienes curas fáciles de hacer, rápidas y eficientes. Pero bueno, ya para acabar este pequeño protip, una vez que exploren el laboratorio del estanque, van a tener acceso a las coles musculosas. Esto básicamente duplica todos los efectos que tienen de curación. Entonces, ese batido de porquería cuestionable, van a ver que me va a curar el doble. Este siguiente protip, yo creo que va a ir más enfocado a las personas que juegan con amigos o que se suelen morir demasiado. Como pueden ver ahí, un amigo mío que me está ayudando a hacer un épico proyecto de construcción, se murió y se quedó ahí su mochila. Digamos que no tenemos los recursos para volver ahí. Es tan sencillo como irte al menú de pausa, reparación de juegos y recuperar mochilas. Solo se puede hacer una vez por juego cargado. Entonces, si quieren volverlo a hacer, tienen que salirse y volver a entrar. Pero una vez que le picas así, todas las mochilas que estén por el mapa se van a regresar al spawn. Entonces, las van a tener en un lugar completamente seguro del jardín, listas para agarrarlas y seguir con su aventura. El siguiente protip, puede que no se vea tan útil, pero créanme que la savia es de las cosas más importantes en todo el jardín y en general en toda tu experiencia en Grounded. ¿Qué tiene que ver esto con todo? Bueno, que en cuanto tengan acceso a los materiales para craftear los recolectores de savia que solo se pueden colgar de raíces de árbol de las que hay por todo el jardín o a veces se buguea y también los deja ponerlos en ítems que puedes construir. Como ustedes pueden estar viendo, yo tengo demasiados recolectores de savia y esto es básicamente porque la savia se usa en una de las recetas más importantes de todo el juego. Se usa para hacer benditas que te curan, mejoras de armaduras y de armas, varias luces si quieres construir, varios muebles. Entonces, sí, son estúpidamente esenciales por lo que en cuanto puedan pongan la mayor cantidad de recolectores de savia que puedan. Para este siguiente protip les voy a hacer una pregunta. ¿Nunca se han encontrado un arma gratis en Grounded? ¿Un arma que solo está ahí? Ustedes dicen, oh shit, esta arma se ve chetada, la vamos a mejorar. No, no hagan eso. Estas armas son armas podridas, todas las cosas que encuentras ya crafteadas son así. Al ser podridas tienen dos desventajas bastante notorias. Número uno, tiene creo que menos de la mitad de la durabilidad normal de esas cosas si las craftearas normal en la mesa de crafteos. Y además de eso, si estamos hablando de armaduras podridas, como puede ser esta que tengo aquí, armadura de pierna de armadilidio tieso, además de tener poca durabilidad no les va a dar el bonus de set de armadura al tenerla toda completa. Hay armaduras que tienen bonus de set muy buenas. Entonces, en general, siempre que encuentren alguna herramienta o armadura podrida, les recomiendo ampliamente que no se gasten sus preciados recursos de mejora en esas cosas. Mejor espérense a poder craftearlo completo y ahí ya, con todo el gusto del mundo, háganlo. Pero, aprovechando que estoy diciéndoles que no mejoren las cosas podridas, tampoco mejoren nunca las armas que sean de nivel uno. Con armas nivel uno me refiero a cosas que consigues muy rápido en el juego. Estas cosas, al ser nivel uno, no valen para nada la pena que las mejoren. Por ahí alguien comentó que él pensaba que al mejorar muchas veces una cosa nivel uno se hacía nivel dos. Con las armas de nivel uno, en vez de mejorarlas, yo siempre prefiero craftearme otras. Este siguiente protip se relaciona un poco con lo que les acabo de decir, pero con herramientas nivel dos y tres, si necesitan repararlas, se van a topar con el problema de que les pide partes que les pedía originalmente para craftearlos, lo cual hace muy tedioso reparar cosas. Por ejemplo, el hacha de insecto a nivel dos me pide partes de bombardero. En vez de tener que ir a cazar bombarderos cada vez que se les esté a punto de romper el hacha, les recomendaría ampliamente, como dije, de nivel dos y tres, no de nivel uno, mejorar sus cosas en la estación de herrería. ¿Por qué? Porque les pide como uno o dos pedazos de cuarcita a que tengan que ir a matar el insecto que les pide para repararlo. El siguiente protip les va a ahorrar muchísimos materiales a la hora de hacer cuerda natural y piel de mora, porque como ustedes sabrán, estas dos cosas en la mesa de crafteos normal les pide tres pedazos de fibra verde en el caso de la cuerda natural y pedazos de mora en el caso de la piel de mora para hacer solo uno de esos, lo cual es estúpidamente bajo en comparación. Bueno, pues déjame decirte que eso es problema del pasado, porque la primera estación de crafteo era esta base para secar carne. El nombre, la verdad es que no es muy útil porque como dice secar carne, uno asume que solo sirve para eso, pero como pueden ver, también sirve para poner los pedazos de mora. Pasado un tiempo, te va a dar uno de piel de mora por cada pedazo. La verdad es de las cosas más útiles de todo el juego. La única desventaja, por así decirlo, es que se tarda muchísimo más. Se tarda casi un día completo en secar todas estas cosas. Con la cuerda natural es lo mismo, pero en vez de ser en la base para secar carne, es en las ruedas de hilar. Como pueden ver, aquí se abre un mini menú de las cuerdas que te deja hacer y uno de fibra vegetal se convierte en uno de cuerda natural. Este es muchísimo más eficiente que la base para secar carne porque no se tarda casi todo un día y te deja poner de cinco en cinco. Ustedes entienden mucha más eficiencia, chavales. El siguiente pro tip tiene que ver con transportar las cosas que hay adentro de un cofre o adentro de un almacén de pasto o tallos de hierba mala. Mucha gente al estar construyendo suele cargar todos los que les deja. Digamos que yo estoy construyendo algo aquí y los pongo acá para después construirlo. Esta es la manera menos eficiente posible en todo el juego para transportar cosas porque por ejemplo con los almacenes puedes llenarte las manos con la cantidad que te deje cargar y además con la opción de reubicar que están viendo lo agarran y se pueden ir corriendo hacia el lado que tenga que construir para después ponerlo y van a ver que se va a transportar con todos los pastos o tallos de hierba mala entonces así no vas a tener que estar haciendo 27 mil viajes por almacén simplemente lo reubicas con la opción. Con los cofres es prácticamente lo mismo digamos que yo tengo que transportar estos dos pues puedo agarrar el que tengo de fibra tomo todo lo que quepa en mi inventario y luego también tengo que transportar el de sabia entonces le pico a reubicar y me llevo todas las cosas en mi inventario y además me llevo el plano del cofre para que cuando se vuelva a poner estén todas las sabias aún dentro. Vamos con el siguiente tip que también es muy bueno para eficientar tu construcción y me refiero a poner planos encima de cosas que ya existen en vez de tener que destruir este piso y una vez que esté destruido poner el otro plano el juego como pueden ver les deja poner el plano directamente en ese piso. Esto les ahorra un chingo de tiempo de cosas rotas y muchos fails de construcción de que sin querer tiran toda su maldita casa se va a destruir el piso que había antes y así todo lo que está manteniéndose en eso no se va a romper. El siguiente tip es para todas esas personas que siempre que van de exploración traen mil y un cosas distintas pues en vez de tener que abrir cofre por cofre depositando cada cosa en cada cofre es tan fácil como llegar a un cofre y como pueden ver si le mantenemos picado a X se pondrá la opción de depósito en caliente. Cuando hagamos esto van a ver que todas las cosas que tienen en su inventario que también estén en este cofre se van a depositar automáticamente en el cofre sin que lo tengan que abrir pero hay una opción nueva aún mejor. Esta opción la puedes ver si abres la ruleta de ejecutables. Tenemos esta opción depósito caliente cerca del almacén y le pican a A con esta opción todos los cofres que tengan cerca van a ser útiles para lo que les acabo de mostrar y todas las cosas se van a guardar automáticamente entonces como pueden ver mi inventario ya está completamente limpio y no tuve que abrir ningún cofre. Y como último pro tip dejé mi favorito y me refiero a que las personas que se quedan jugando en primera persona realmente están haciendo algo mal. Tampoco estoy intentando iniciar una guerra civil de que ah sí jugar en tercera persona es mejor que en primera persona no porque las dos opciones son muy útiles para muchísimas cosas. A mí y a muchas otras personas en Grounded les marea muchísimo jugar en primera persona entonces ustedes van a ver en todos mis videos que yo siempre estoy jugando en tercera persona esto también se abre con la ruleta de ejecutables porque digo que no es mejor tercera persona que primera y viceversa porque tercera persona en mi opinión es muy buena en general para pelear caminar por ahí pero cuando necesitas jugar a distancia y necesitas precisión o estás en un lugar muy cerrado y en tercera persona todo tu cuerpo te tapa todo o incluso al estar transportando materiales de construcción que como pueden ver te tapan toda la maldita pantalla pues primera persona es muchísimo mejor porque se ve muchísimo mejor entonces este protip si lo podría resumir en unas cuantas palabras sería usen ambos modos de vista acomódense vean cuál es el que les gusta más y ya como recomendación personal yo siempre usaría tercera persona como les dije para caminar y pelear pero bueno chavales esos fueron mis humildes protips para las personas que están empezando a jugar este hermoso juego que es Grounded si ustedes tienen algún otro protip que creen que es útil para las personas que apenas están empezando a jugar Grounded por favor déjenlo en los comentarios y así como comunidad todos seamos más insanos en este juego si me quieren enviar fotos de su base o sus protips o preguntarme cosas personales por favor no lo duden y únanse al discord oficial del canal tienen el link para unirse en la descripción de este video y de todos mis otros videos pero bueno chavales les mostraría esto sin censura pero me parece que este video de estas construcciones insanas lo voy a subir en alguna otra ocasión solo les diré que espérenlo está muy insano está demasiado insano nos vemos chavalines de Youtube alguna vez te has preguntado como carajo pasarse Grounded esta es una pregunta bastante abierta pero me refiero más específicamente a qué hacer en qué orden porque en este juego sales aquí caminas acá haces esta misma nada